En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Unamos nuestro corazón al corazón orante de la Santísima Virgen. Que ella nos enseñe a ser de Cristo. Dios te salve, María, llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Imploramos la intercesión de San José, custodio de la verdadera vida espiritual. Y también decimos, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hecho hasta ahora un recorrido relativamente cronológico de lo que es la historia de Santa Teresa de Jesús. Nos hemos dejado impactar por el relato de su conversión y por las profundas implicaciones que tuvo. Se puede comparar la conversión de Teresa como a ese momento en el que una represa cede. Con la diferencia de que cuando una represa cede y se produce ese desbordamiento, esa inundación, lo que viene es destrucción. Muchas muertes, casas, caminos, campos arruinados. En cambio, cuando se vencen los obstáculos que tantas veces le hemos puesto a Dios, cuando se rompen esas represas que le hemos puesto a su gracia y fluye con libertad del Espíritu Santo, en vez de venir destrucción, lo que viene es la realización del plan de Dios en nosotros. Dios haciendo su obra. Dios renovándolo todo, embelleciéndolo todo, iluminándolo todo. Precisamente, una de las grandes bendiciones que trae acercarnos a las vidas de los santos es presenciar de un modo cercanísimo cuánto puede Dios cuando le dejamos. Porque Dios en sí mismo todo lo puede, pero Él ha querido, porque Él es así y porque ese fue su designio, Él ha querido limitarse, por así decirlo, para crear ese espacio misterioso y muchas veces inseguro de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío. Y cuando nosotros hacemos uso de ese libre albedrío, a veces le cerramos la puerta al mismo Creador. Es ahí donde creamos esas represas. Pero Dios por su misericordia puede también llegar al momento en que derrumba esos obstáculos y eso fue lo que sucedió, sin duda, en la bendita conversión de Santa Teresa. Bueno, después de este recorrido por su vida, un poco las fechas de sus principales fundaciones y sus obras, que son como un monumento permanente a la gracia del Espíritu Santo, ahora conviene que abordemos su camino espiritual. En cierto sentido, para eso nos hemos reunido, para acercarnos a esa experiencia preciosa que de alguna manera se ha vuelto universal. eso fue lo que quiso sin duda el Señor. No se puede explicar de otra manera cómo su palabra, aún en la frialdad de una hoja de papel o de otro medio, incluso electrónico, ha podido tocar tantos corazones, inspirarlos, moverlos. Pero claro, acercarse a la escuela espiritual de Santa Teresa es una tarea absolutamente colosal. ¿Por dónde empezar? Tal vez la manera más obvia es hablar de la oración, porque si algo caracteriza a Teresa después de su conversión, es un amor apasionado a la oración. Un amor encendido que, por decirlo de alguna forma, más crece cuanto más alimento recibe. Esta es una forma extraña de hambre que, en vez de calmarse cuando se le da alimento, crece más cuando recibe lo que anhela. Así que, hay que hablar de oración. Pero, primero caigamos en cuenta que, en la formación de un santo, hay un jardinero que es Jesucristo y hay un dueño de la viña que es el Padre y hay una sabia que es la del Espíritu. y puesto que somos obra de Dios que está trabajando en nosotros cuando nos va conduciendo poco a poco hacia la santidad, no son sólo los tiempos de oración. No son sólo esos tiempos en los que Dios está trabajando en nosotros. no limitemos a Dios pensando que solamente en el rato así se ha prolongado de oración está Él haciendo obra en nosotros. no lo limitemos de esa forma. En el caso de Teresa sin duda hay otros factores que entran y esos otros factores son precisamente los propios de la vida que ella recibió vida que ella recibió de Dios. Por ejemplo Dios hace una obra preciosa a través de la comunidad. Dios nos está formando a través de nuestros hermanos. Sí, la oración es un momento privilegiado pero en la vida comunitaria aún en las cosas más sencillas también está Dios interpelándonos llamándonos a la generosidad quizás consolándonos guiándonos esos años que Teresa pasó desde su juventud más o menos unos 20 años desde los 18 19 hasta los 39 no vamos a pensar que fueron años completamente perdidos y aunque hubiera muchos testimonios que los hubo de mediocridad y de incoherencia no vamos a decir que todas esas hermanas eran simplemente estorbo para la obra de Dios en Teresa entonces fíjate cómo Dios nos va formando de distintas formas de distinto por distintos caminos las predicaciones escuchadas durante esos 20 años los sacerdotes que le hablaron los confesores que la atendieron los consejos que recibió no fueron tiempo perdido y las lecturas que hizo tampoco parece tampoco parece que se hubieran perdido los que han estudiado a fondo a Teresa hablan de las huellas que hay en sus escritos incluso de las primeras lecturas recuerdas que en su adolescencia ella gustaba mucho de los libros de caballería y y se han encontrado efectivamente esos rasgos de las virtudes caballerescas las virtudes hidalgas aparecen en los escritos de Teresa si aún de esos escritos que ella misma consideraba mundanos si aún de esos escritos supo el espíritu santo sacar comparaciones preciosas imágenes muy vivas tenemos que suponer que también de los sermones que oyó de las lecturas que hizo de las conversaciones con otras religiosas de las personas que iban a visitar el monasterio hemos mencionado algunas de las amistades de Teresa como el señor francisco de salcedo como la señora guiomar de ulloa como el padre gaspar como el padre gracián como el padre ibáñez entonces no debemos dudar de que a través de todos esos caminos Dios seguía obrando Dios estaba obrando lo que quiero decir con esto es que si bien miramos a Teresa ante todo como una orante una practicante de la oración una persona entregada a la oración no pensemos que toda la obra de Dios pasó únicamente por ese canal y por eso hemos de buscar una fuente si se quiere más profunda aunque es difícil imaginar algo más profundo que una oración profunda pero hemos de buscar una fuente que sea más profunda incluso que la misma oración algo que trascienda esas horas benditas de recogimiento de lectura de humildad de trabajo del Espíritu Santo en ella en la plegaria en la liturgia por ejemplo ¿cuál podrá ser esa raíz más profunda? está sujeto a discusión lo que voy a comentar por supuesto pero podemos decir que esa raíz está en una expresión muy sencilla que se escucha hoy con más frecuencia que en otras épocas vamos a hablar de experiencia de Dios si queremos ser más rigurosos en la teología porque no faltará quien diga a Dios no se le puede experimentar bueno ya veremos que en cierto sentido si se le puede experimentar pero si vamos a ser más rigurosos en la terminología experiencia de los dones de la gracia de Dios experiencia de lo que Dios nos da en todo caso la palabra experiencia no deberíamos quitarla porque la experiencia habla de algo que ha llegado de un modo profundo a nuestra vida algo que ha llegado y nos ha cambiado hay una especie de inmediatez en la experiencia y esa inmediatez deja certeza en el alma esa inmediatez deja también una obra es de Teresa aquella frase las palabras de Dios son obras ese Dios del cual nos dice el Génesis que habló y fue hecho ese Dios que pronuncia su palabra y como dice la carta a los hebreos llama a las cosas que no son para que sean ese Dios de la palabra poderosa cuando nos alcanza con esa palabra nos transforma entonces conviene que centremos nuestra atención en el don de la experiencia experiencia de Dios experiencia de la gracia de Dios experiencia de los dones de Dios utiliza el término que tú prefieras pero no quites la palabra experiencia entonces estamos afirmando que en la raíz y tronco de todo el camino teresiano está algo que se llama experiencia y que tiene sabor de inmediatez y que tiene la eficacia de la proximidad la eficacia del poder transformante de Dios Dios con su poder transformante Dios haciendo su obra y nosotros presenciándola así que la palabra experiencia es bien importante pero si la palabra experiencia es importante también tiene sus peligros la verdad es que mientras no hayamos llegado al cielo cualquier camino que recorramos como criatura siempre tendrá peligros por eso hablaba San Juan de la Cruz de los peligros de las flores y las fieras las flores son aquellas cosas que por el bien que nos traen incluso por el deleite que nos procuran pueden atraparnos y retenernos en nuestro camino hacia Dios y las fieras son aquellas amenazas disgustos peligros persecuciones arideces que precisamente por la dificultad que entrañan o por la amenaza que nos lanzan también nos detienen uno se detiene por las flores o por las fieras enseña San Juan de la Cruz entonces quiere decir que mientras estemos en esta tierra la teología por ejemplo ciencia de Dios puede volverse motivo de arrogancia la práctica de los votos puede volverse principio de soberbia el deber cumplido puede cumplirse puede convertirse en una especie de esclavitud si no hacemos las cosas por amor de Dios y para su gloria así que todo lo que digamos puede ser cuestionado no nos extraña eso si cosas tan santas como los mismos sacramentos pueden en cierto sentido ser manchados mancillados pensemos en el daño que hace por ejemplo la soberbia en el sacerdote que precisamente se enorgullece porque es sacerdote esa arrogancia esa soberbia no le gusta a Dios claro que no le gusta bien decía san agustín precisamente atacando a la soberbia decía las otras formas de pecado producen obras malas pero la soberbia arruina las obras buenas bueno pero vayamos entonces a esta palabra que es la que nos interesa en esta ocasión la palabra experiencia cuando nosotros hablamos de experiencia lo positivo que podemos decir está en estas palabras inmediatez certeza y transformación inmediatez sentir como que Dios ha tocado mi vida sentir como que me he encontrado con él certeza que es como una confirmación en la verdad pensemos en lo que le sucede por ejemplo a una persona que está en una adoración eucarística y recibe una gracia particular que le permite reconocer ahí a Jesucristo con una certeza que no se la puede dar ningún libro ninguna conferencia una certeza interior inmediatez certeza y transformación la persona detecta y de hecho es uno de los criterios bien conocidos de discernimiento espiritual la persona detecta algo ha cambiado en mí no soy el mismo desde esa tarde desde esa noche diría Teresa desde esa cuaresma de 1554 ya no soy la misma entonces puntos positivos a favor de la palabra experiencia bien entendida inmediatez certeza y transformación pero como hemos dicho que mientras vayamos en estos caminos de la tierra siempre existe peligro entonces hay que saber cuáles son los peligros del lenguaje de las experiencias y los peligros son unos tres o cuatro que los vamos a mencionar aquí no sólo para acercarnos con más humildad a la vida de Teresa sino también vamos a tomar estos peligros como advertencia sobre nosotros mismos porque a veces se utiliza ese lenguaje de las experiencias de un modo llamémoslo así imprudente imprudente porque se caen los peligros que vamos a mencionar ahora peligros propios de el lenguaje de las experiencias son los siguientes en primer lugar uno puede caer en un subjetivismo fíjate que el subjetivismo es como la negación de la certeza porque la certeza que Dios quiere darnos es la certeza que nos afinca en su verdad el subjetivismo por el contrario es la imposición de mi verdad y ciertamente vivimos en una época de subjetivismo y de relativismo es muy común lamentablemente muy común escuchar en una discusión que debería ser profunda y que debería ser fructífera escuchar a veces que la gente dice eso es lo que tú piensas ese es tu criterio abortar bueno o malo para mí debemos dejarlo a la mujer lo que ella resuelva lo que ella decida pero es que es un crimen es que se va a matar a un ser humano bueno tú lo ves así yo lo veo de otra manera el subjetivismo entonces la experiencia si la experiencia se absolutiza el peligro siempre está en eso si la experiencia se absolutiza puede caer en subjetivismo y detrás del subjetivismo vendrán otros sismos como el relativismo vendrán espiritualismos vendrán caprichos en casos realmente graves vendrán herejías vendrán herejías herejías en las que se cae por eso se dice de un antiguo hereje de nuestra iglesia católica el patriarca Nestorio por allá de finales del siglo cuarto comienzos del siglo quinto se dice de Nestorio solo leía los libros que él escribía es decir que este hombre estaba encerrado en sí mismo ese es el caso típico del subjetivismo pero hay remedio observemos que la misma Teresa era mujer de escuchar y de preguntar y de consultar tenía un carácter fuerte eso lo dice todo el mundo y tenía criterios teológicos y espirituales muy muy claros pero no dudaba en preguntar mujer de amigos y de muy buenos amigos y amigas y ya sabía que Dios puede utilizar a otras personas también y trató de relacionarse con los mejores confesores con los mejores sacerdotes con los mejores teólogos esa búsqueda de ella de los mejores sacerdotes de los mejores teólogos eso que está indicando eso está indicando que ella no se quedaba solo con su criterio le daba un lugar centralísimo a su propia experiencia pero no se quedaba en eso entonces peligro del lenguaje de las experiencias el subjetivismo otro peligro podemos llamarlo la dependencia de la sensibilidad trato de evitar la palabra que a veces se encuentra aún en algunos textos sensiblería pero la idea va por ahí es decir identificar la presencia de Dios con experiencias sensibles y como enseña Teresa y como enseña Juan de la Cruz y como enseñan otros como nuestra querida Catalina de Siena Dios no está obligado a mostrarse siempre de la misma forma me acuerdo en mi adolescencia hice un retiro espiritual que fue muy bello y muy importante y hacia el final muchos de nosotros realmente sentíamos que habíamos tenido eso que podemos llamar una experiencia de Dios una experiencia de los dones de Dios bueno sentíamos que habíamos tenido un regalo un regalazo de Dios lo sentíamos que bello pero resulta que hacia el final de ese retiro un sabio sacerdote ya un hombre mayor experimentado nos hacía esta advertencia no pienses que Dios tiene que volver a ponerte cita donde primero se encontró contigo no le pongas esa condición a Dios y él nos daba ejemplos de la casa de retiros donde habíamos estado era una casa de retiros que tenía distintos lugares capillas oratorios algunos campos tenía también un pozo para sacar agua entonces alguno de los muchachos que participó de ese retiro al dar su testimonio decía que junto a ese pozo había tenido un momento realmente precioso pero precioso precioso de oración quien sabe que le revelaba el Espíritu Santo la profundidad de la misericordia divina algo le mostró el Señor entonces decía este sacerdote no pienses que para encontrarte con Dios tienes que ir a ese pozo otra vez Dios no tiene que repetirse y no solo no tiene que repetirse en el sentido de que cambien las formas de su presencia o de su manifestación sino también en el sentido de que el silencio la aridez lo que luego Juan de la Cruz llamará la noche de los sentidos también es importante y si nosotros absolutizamos el lenguaje de las experiencias corremos el riesgo de quedarnos en una especie de sensiblería hay que saber que Dios nos lleva según su providencia no según nuestros gustos ¿cómo se puede salvar uno de ese peligro? bueno una cosa que estudia es una cosa que ayuda es el estudio cuando nosotros estudiamos aunque sea un poquito de esta teología de la vida espiritual pues vamos encontrando que los grandes maestros nos dicen cosas como las que yo he repetido hace un instante la importancia del desierto la importancia del silencio la importancia de la aridez la importancia de no trabajar por una retribución inmediata no ponerle a Dios la condición de que si hoy hice 45 minutos de oración y ayer a los 30 minutos me regalaste una presencia dulcísima de tu amor porque ahora llevo 45 y no ha pasado nada eso sería una terrible inmadurez ¿cómo se defiende uno de eso? pues primero lo que hemos dicho estudiar conocer un poco para Teresa era muy importante esto que las monjas dispusieran de buenos confesores y buenos directores espirituales hasta el punto de que siendo importantes ambas cosas ella quería que fuera la sabiduría lo que particularmente brillara en los directores hay un dicho que yo no sé si es exactamente de ella a mí me dijeron que venía de ella el santo esto lo oí yo cuando era novicio y repito lo oí atribuido a Teresa de Jesús el santo conoce un camino de Dios el que es sabio en la doctrina espiritual conoce muchos caminos y resulta que cuando una persona va a consultar algo necesita una cierta luz para una dirección para un discernimiento esa persona no necesariamente lleva el mismo camino de ese confesor de ese sacerdote de ese director entonces si ese confesor si ese sacerdote si ese director solamente conoce su camino pues no va a poder ayudar realmente a la persona que le consulta así que para Teresa era muy importante esta ciencia esta sabiduría por supuesto mucho mejor que tenga la sabiduría y que sea virtuoso y practicante de lo que conoce pero en todo caso que no falte esa sabiduría para dirigir a las religiosas esa era voluntad expresa de Teresa eso si lo sé yo muy bien otra cosa que ayuda para evitar el peligro siempre está el peligro de la sensiblería es darnos cuenta que es un tiempo de purificación porque si Dios siempre nos diera retribución cada vez que le buscamos esa retribución esa retribución haría que en cierto sentido obráramos no tanto por servirlo a él o por amarlo a él sino por la paga entonces para crecer en un amor desinteresado es necesario también tener estas experiencias en donde no se siente mucho casi podríamos llamarlas paradójicamente experiencias donde no se experimenta nada entonces llevamos dos peligros de las experiencias un primer peligro es el subjetivismo que puede llegar hasta capricho y otro peligro es la sensiblería hay otro peligro que se nota en algunos escritores tanto antiguos como recientes y es el peligro de la vanidad como se da mira la persona que tiene un lenguaje espiritual sobre todo si va cargado de cierta elocuencia y de esa clase de experiencias que no todo el mundo tiene esa persona puede fácilmente captar atención ganar importancia tener ascendiente sobre otras personas precisamente una de las demostraciones más claras de la santidad de Teresa es que como destacábamos en aquel momento sus obras todas o casi todas son fruto de obediencia y obediencia a confesores no está ella exhibiéndose ni buscando ser importante ni reclamando atención para ella misma entonces el lenguaje de las experiencias para ir cerrando un poco este tema el lenguaje de las experiencias tiene cosas muy buenas y hay que pedirle a Dios que nos conceda esa clase de experiencias por algo San Pablo dijo ojalá yo tenga una viva experiencia de los padecimientos de Cristo y del poder de su resurrección si Pablo dijo eso por algo lo dijo no se debe despreciar el lenguaje de las experiencias algunos escritores teólogos católicos a veces de tendencia muy muy conservadora creen que todo está en el aparato conceptual en las ideas claras y le quitan toda importancia a las experiencias tienen su importancia porque dan inmediatez porque dan certeza y porque son transformantes pero hay que tener cuidado porque las experiencias pueden convertirse también en motivo de subjetivismo en motivo de sensiblería o en motivo de vanidad si permanecemos con la conciencia despierta si permanecemos en el deseo de servir a Dios y de no dejarnos engañar él no nos negará su gracia para que podamos en realidad para que podamos en profundidad decir que este camino nos ha llevado a ser como quería Teresa amigos fuertes de él recordemos algunos testimonios del tipo de experiencias que cuenta Teresa en sus escritos aquí por ejemplo un texto de su vida el relato de la vida acaecíame dice ella venirme a deshora como decir de manera imprevista de un modo que hasta cierto punto pues no lo había preparado no lo tenía pensado dice dice ella acaecíame venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí o yo toda engolfada en él él adentro de mí o yo adentro de él esa es una descripción que ella hace de algo que vivió le habla a Dios y le dice en otro lugar de su misma obra de la vida me parece que con vuestro favor le está hablando a Dios me parece que con vuestro favor y por vuestra misericordia podría decirlo que San Pablo aunque no con esa perfección que no vivo yo ya sino que vos creador mío vivís en mí la frase de San Pablo está en la carta a los gálatas capítulo 2 no vivo yo es Cristo quien vive en mí es una experiencia profundísima es una experiencia muy grande mira esta otra descripción que ella hace contando de esos regalos de esas certezas de esa inmediatez dice ella a ver donde quiero leer aquí está cuando estoy en oración y en los días que ando quieta y el pensamiento en Dios y aunque se junten cuantos letrados y santos hay en el mundo y me diesen todos los tormentos imaginables y yo quisiese creerlo no me podrían hacer creer que esto es demonio porque no puedo recordemos que en la época en la que ella vivió había siempre como un manto de sospecha hacia la vida espiritual y estaba la inquisición rondando un poco a ver por dónde va cada quien aunque me hiciesen creer y yo quisiese creerlo que esto es demonio no puedo y cuando me quisieron poner en que lo creyese porque se dio ese caso que le decía mira es que es el demonio es que es el demonio que te está engañando y cuando me quisieron poner en que lo creyese temía viendo quien lo decía y pensaba que ellos debían decir verdad y que yo siendo la que era debía de estar engañada más a la primera palabra o recogimiento o visión era deshecho todo lo que me habían dicho yo no podía más y creía que era Dios por supuesto ahí vemos la prudencia de ella ella se da cuenta de su nada se da cuenta de su falta de formación se da cuenta de sus límites como persona se da cuenta de quién es ella en el conjunto de la iglesia no obra con arrogancia ni con vanidad pero la experiencia es tan clara que dice yo no podía más y creía que era Dios otra descripción vienen medidas que ni me parece vivo yo ni hablo ni tengo querer sino que está en mí quien me gobierna y me da fuerza y ando como casi fuera de mí observa que está hablando de días el anterior pasaje se refería fundamentalmente a la parte de la oración pero aquí habla de una experiencia como continua días en que ni me parece que vivo yo ni hablo ni tengo querer está en mí quien me gobierna y da fuerza está el rey en su trono está el señor en su palacio miremos un par de textos un par de testimonios que muestran la manera como ella percibe la voz del señor estando un día muy penada por el remedio de la orden con ese dolor viendo todo lo que hacía falta estando un día muy penada por el remedio de la orden me dijo el señor haz lo que es en ti y déjame tú a mí y no te inquietes por nada haz lo que es en ti y déjame tú a mí qué hermosura de mensaje qué sabiduría la que tiene sobre todo cuando pensamos en cuántas cosas suceden en nuestras familias de sangre en nuestros amigos muy queridos en los amigos de la comunidad en nuestras propias comunidades muchas veces aquejadas de tantos malestares espirituales y tantas limitaciones en el servicio a Dios me dijo el señor haz lo que es en ti y déjame tú a mí y no te inquietes por nada goza del bien que te ha sido dado que es muy grande goza del bien que te ha sido dado es decir que esta tribulación no te vaya a robar la alegría que no te vaya a robar la alegría porque detrás de ese robo viene el robo de la gratitud y dejarás de ser agradecida y detrás del robo de la gratitud se irá se derrumbará el regalo el logro precioso de la fortaleza porque al dejar de agradecer dejarás de apreciar lo que has recibido y puedes terminar en ruina entonces fíjate esas luces esas son luces son inspiraciones mira la manera como describe la acción de Dios en ella se me representó como cuando en una esponja se incorpora y embebe el agua así me parecía mi alma que se henchía de aquella divinidad y por cierta manera gozaba en sí y tenía las tres personas en otra ocasión ella quiere por decirlo así atrapar a Dios quiere que no se le vaya quiere como encerrarlo entonces nos da este testimonio también entendí no trabajes tú de tenerme a mí encerrado en ti sino de encerrarte tú en mí son frases breves lapidarias casi podríamos decir cortantes que dejan una profunda transformación y mira que sabiduría en vez de que tú estés como obsesionada en que tengo que atrapar a Dios mantente atrapada en él mantente encerrada en él la cercanía que llega a tener esta mujer con el misterio divino es algo que causa admiración parecíame que dentro de mi alma estaban y veía yo estas tres personas Padre, Hijo Espíritu Santo se comunicaban a todo lo creado no haciendo falta ni faltando de estar conmigo ¿qué tiene que estar sucediendo en un corazón para que una persona diga semejantes palabras por eso dije que en la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros mientras nos va llevando hacia la santidad la oración es importantísima y tenemos que dedicar unos unos buenos ratos y unas buenas reflexiones que Dios nos ayude sobre la oración pero pero sabes Dios trabaja de muchos modos y parece que en el caso de Teresa y seguro que en otros muchos más es la experiencia de su amor de sus dones de su gracia es la experiencia la que hace la diferencia experiencia de los dones de Dios de Dios de la gracia divina que es un lenguaje que se presta para malos entendidos para subjetivismo sí todo se puede malinterpretar cualquier cosa lo que tú digas también se puede interpretar mal entonces no peleemos por ver que se puede interpretar mal sino demos gracias a Dios por las buenas interpretaciones que pueden darse a una frase como esta la espiritualidad carmelitana y concretamente la espiritualidad de Teresa está basada en una experiencia profunda creciente y fecunda del amor de Dios en su corazón gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén